La selección sub-23 de fútbol de nuestro país derrotó 3x1 a su similar de Nicaragua en el segundo juego de preparación previo a lo que será la triangular eliminatoria de la UNCAF. Los goles nacionales llegaron vía Junior Andrade a los 20 minutos, mientras el equipo Nica empató las acciones al 47. Kevin Elías sentenció el partido con dos goles, el primero al minuto 57 y luego al 77 para el 3x1 final. Hasta el momento la selección preolímpica ha solventado tres partidos amistosos de preparación, perdió 1-2 frente a Cobán, luego empató 5 goles en tierras cuscatlecas, perdió 1-2 en el proyecto gol frente a los mismos salvadoreños y contra los nicaragüenses, fueron dos victorias 1x0 y 3x1 respectivamente. Guatemala buscará uno de los dos boletos para el preolímpico de la CONCACAF en la triangular eliminatoria B, que se realizará en nuestro país del 11 al 15 de agosto, donde además participarán Honduras y Belice. El 13 de agosto debutan frente a Honduras y el 15 ante Belice, ambos partidos a las 11 de la mañana en el Estadio del Trébol.